¡Comenzamos! Bueno mi gente, pues aquí estamos recogiendo leña ¿Quién decía que armar una fogata era fácil? No, no, no Tienen que juntar la leña primero Bueno Aparte de la planta, se puede ver mucho mejor así Y lo hubiera pensado que sea uno de la de ambas O sea, yo no puedo ser solo Ayúdenme Ándale, bájate Mucha raza, güey Mucha raza Ah, qué cabroncillos Están portallones Pero va a estar bien pelada Mira, agárrale tu mano, bata Eres el protagonista No se va a alcanzar Espérate, pues Espérate, porque estaban saliendo las ramas Uy, sí Y nada, que me toques ¿Vale? ¿Vale? ¿Ya? ¡Jálele! ¿Otro? Espérase ahí Espérase Que uno se meta abajo A ver No, ya no le cal Ya no le cal Espérame Aguántame Espérase, espérase 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 Oye, estoy como en el video Que nomás está el cuello así Jajajaja Mucha ayuda Ay, mero Queda ahora A ver, ¿cómo vienen los detrás? ¿Cómo vienen los detrás? ¿Aquí vienen los detrás? ¿Vale? ¿ MIKE? ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 Mira un gato montés Ya llegamos al punto donde vamos a acampar ahorita por acá el compa emperador está haciendo la comidita una discadita que onda gente ahí están los imperios los imperios ahí están por acá está la diabla, la mil amores la pantera y ahí al fondo la tonca bueno mi gente pues quiero enseñarles algo que no cualquier team trae, no se crean pero miren acá muy escondidito tenemos el baño que batallar ni que nada pues aquí el compa emperador preparando el pollito pollito disco que va a ser segunda dale 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 para eso y que tiene va a ser para acá Matías va a ser sopiloso que ahora no es dile cómo es con el marco dile mira, mira, mira apuente a esto a ver Jair, ¿dónde está? yetu cojo yetu cojo yetu cojo no la ya 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 ¡Col! 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 Hoy en esta noche, en esta bonita alumbrada, pon esta bonita canción, los que de Lucas, niño pon atención, es su voz interior, una noche fresca, una noche oscura, una noche celestial, una noche celestial. Pongan atención, que estamos, no es cualquier voz, es su voz interna. ¡Cállese cabrón! ¡Cállese cabrón! ¡Cállese cabrón! ¡Cállese cabrón! ¡Jajaja! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.